No quiero a otra Ivana Grace... Nadie puede reemplazar a Grace ¿Ni siquiera yo? Aquí más de uno Estoy enamorada de ti Se quitará la máscara ¿Qué tal? ¿No les parece hermoso? En su última temporada Oye, ¿Qué te crees Joela? ¿Dónde te has metido? No, no, no me he metido Me metieron ¿Tú? ¡Finlanda! ¡Finlanda! ¡Sabe aquí! ¡Finlanda! ¡Sabe aquí! ¡Finlanda! ¡Sabe aquí! No te pierdas Al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 y 30 de la noche En América